La persona que se ha encontrado con el químico en su poder será detenida. Quiero hacerle una propuesta. Véngase conmigo a Guayaquil. Allá voy a vender todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner un puesto? ¿Qué? ¿Puedo encontrar un comprador ahí? Seguro nos pueden dar diez veces más por eso. Hablé con el comprador. Están Guayaquil por estos días, entonces creo que podemos cerrar el negocio ahí. ¿Quién es este pescador, este tipo? Es un mal de matar y que más te da. Quiero saber si me vas a ayudar. Nunca había visto tanta perica en mi vida. ¿Somos amigos ahora tú y yo o qué? Estoy aquí porque me estás pagando para acompañarte en Guayaquil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.